Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos que os traigo en el vídeo de hoy, bueno ya, hace un sol por mi ventana de mi cuarto, que digo, madre mía, que alegría, me voy a sentar a grabar, que además, bueno, feliz jueves a todas, que es mi día favoritísimo de la semana, juernes ya, que ya huele el fin de semana ahí ya cerca, cerca, así que bueno, vamos a echar un ratito juntas, os traigo un super haul variado, pero variado, que hacía tiempo, meses, que no traía un haul de estos tan guay, porque tengo joyas, tengo cosas de, pues de rutinas nuevas que he incorporado a mi vida, que ahora os contaré, tengo cositas de 50 Oules, que es una tienda que hay aquí en Granada, de marcas, pero de Oules, tengo mis últimas compras de chollos de vintage, que he comprado cosas monísimas, cositas de Aliexpress, que me llegaron ayer justo, y cositas de Pepco, así que creo que no me dejo nada, creo, así que si no te quieres perder este super haul, variadito, de ya de cara ya a primavera, irnos preparando ya al buen tiempo, cosas de decoración, cosas de ropa, cosas de joyas, ya os digo un poquito de todo, quédate donde estás, y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicos y chicas, vamos a comenzar, porque no quiero que este vídeo se haga como que eterno, voy a empezar enseñándonos joyas, sí, ya me he recargado yo mi arsenal, que siempre, siempre, siempre me preguntáis, ¿de dónde los pendientes que llevas?, ¿de dónde el colgante que llevas?, ¿de dónde esto que llevas?, y es que el 90% de mis joyeros, de las joyitas que tengo en el joyero, son de Vesica, que Vesica es una marca española, que hace envío a todo el mundo, que trabaja el acero bañado en oro de 18 chocolates, o plata, o plata bañada en oro de 18 chocolates, y que es una empresa que me encanta, yo llevo ya tiempo trabajando con ellos, os voy a enseñar las cositas que me he pedido en esta ocasión, bueno, me he pedido este anillito que tiene una perlita en rosa clarito, y este collar que me parece precioso, los pendientitos también que llevo a estos pequeñines, también son de allí. Deciros que no se ponen feos, que te puedes duchar, que te puedes de ahora de cara al verano, primavera-verano, que te puedes meter en el mar, que te puedes duchar, que te puedes echar, que no te los tienes que estar quitando cada 5 minutos, vaya que se estropea, a mí no se me estropean, me salen muy buenos. Me he pedido en esta ocasión estos aros, ahí los podéis ver, son, es un tamaño mediano, pero son finitos, me gustan mucho porque no suelen molestar a la oreja, y ahora ya os digo, para la época que viene, que lucimos más escotes, lucimos más las manos, por eso, porque no vamos tan abrigados, con tanto abrigo, con tanta cosa, yo ya me he hecho de mis básicos. Me he pedido el collar, el anillito, estos pendientes, y me he cogido también colgantes, y es que se llevan muchísimo. Bueno, ya sabréis, estáis viendo que soy fan de las cosas en dorado, en dorado. Y mirad, me he pedido esta cadena, bueno, todo viene, presentado, que no os lo he dicho, viene en estas cajitas, súper monas, y dentro vienen en un sobre de tela, en crema, o negro, te puede venir en uno o en otro, y dentro ya viene la joyita para que no se estropee. Pues me he pedido también esta cadena, que me parece monísima, pues para poner dobles cadenas o triples, para ahora, para la época, ya os digo, de lucís más escotes. Entonces, los links a las joyitas que yo me he pedido los voy a dejar en la cajita de información para que lo tengáis y podáis encontrarla sin problema. Más cositas que me he pedido son estas de aquí, y es que me he cogido esta argollita, me levanto para enseñárosla, más pequeñitas que para diario, para no tener que quitarme, las ducharme, dormir y tal, me parecen súper cómodas, y me he pedido esta cruz, pequeñita, 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 que me parece monísima. También con él, la cadena en dorado. Estas son las joyitas, estas pequeñas, me gustan mucho porque te las pones, y son de estas joyas que te tiran un mes, dos meses, tres meses, y no te las quitas, y la verdad es que los complementos arreglan muchísimo un look. Tú vas vestida de básicos, y le metes unos buenos complementos, y cambia el look el 100%. Bueno, deciros que tengo código de descuento, lo tengo de siempre, es familia, 40 mayúsculas, o hacen un 40% de descuento en toda la web, y sin mínimo de compra, que está genial. Además, puedes dar la opción de donar el 3% de la compra que tú hayas hecho a una asociación. Es decir, que ese beneficio, sin tener coste alguno, para ti, pues lo donas, y estás haciendo también un acto de buena fe, y me parece una iniciativa preciosa por parte de la empresa. Y por último, para terminar ya con las joyitas, os enseño este colgante gargantilla que me parece preciosísimo. Lleva una plaquita en dorada, y en la otra lleva una perlita en rosa. No sé si lo apreciáis bien, yo creo que sí, si no haré una toma de cerca. Siempre tiene para regular más tamaño y menos, y me parece monísimo. El que llevo con este me parece monísimo, y su solo también, me parece muy fino. Así que bueno, que os voy a dejar todos los links a las joyitas, en la cajita de información, y mi código de descuento, pues eso, que si os podéis aprovechar, que lo hagáis. Bueno, dejando las joyas a un lado, me paso a enseñaros que llevo ya utilizando unos cuantos meses, y es que me cogí, esto ya tiene fama, esto lo habréis visto por activo y por pasivo desde hace ya años, pues a mucha influencia, que se puso muy, lo anunciaban a toda hora, y yo en su momento no me lo llego a coger nunca. Pero sabéis que últimamente tenía unos dolores de espalda increíbles. No sé por qué, si fue por el resfriado, luego me dio el dolor del costado, bueno, por el canal de blog, que si no me sigues, te invito a que me sigas, que es familia bombonazo, ya os conté mi problema de la espalda. Y yo ya no sabía si hacer deporte, si no hacerlo, porque a mí me dolía por todos lados. ¿Qué me he cogido? Que llevo ya, pues llevaré en plan toda esta rutina, que me lo propuse como cosas que tenía que hacer al inicio del año, ¿no? Propósitos de año nuevo, pues fue el tema de la espalda, el tema de ejercitar, de estiramientos, de que mi espalda mejorase. Y me cogí el kit de Pranamast Eco, que es una... bueno, ya lo conoceréis, pero os lo voy a abrir. Yo me lo he cogido en color morado. Llevo utilizándolo eso dos meses y medio, dos meses largos. Estoy encantada, estoy encantada, porque me ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo... es como un masaje, estiramientos, acupuntura. Yo me he cogido el color morado. Os lo he metido en la caja otra vez para que veáis cómo viene. Pero es que me encanta. Se está compuesto de esta esterilla, que yo, por supuesto, pues eso ya os digo, que me la he cogido en tono morado. Por detrás viene la flor de loto bordada, que no me puede parecer más bonito. Y es que cada puntito de esto es como una flor de loto, que si podéis ver ahí bien, esto pincha. Esto pincha bastante. Esto lo puedes ir utilizando progresivamente. Primero menos rato, luego ya lo aguantas más rato. Primero te pones... puedes ponerle incluso una manta fina para que esto no te haga tanto daño. Que daño no hace, pero al principio pues como que lo notas más. Luego yo ya estoy acostumbrada, porque llevo dos meses y pico utilizándolo, que con una camiseta finita, incluso a veces con el top deportivo de gimnasio, pues me pongo sobre esto que lo notas y te alivia muchísimo, muchísimo de verdad. Bueno, esto sirve para masaje de espalda, de cervicales, para las piernas cansadas. Tú pones las piernas en alto y las apoyas sobre la alfombra. Para brazos, para pies, también puedes hacer masajes en los pies. Y te traes lo que es la alfombra y la almohada. Aquí lo podéis ver. La almohada que está como rellena de semillas. No sé si se escucha y huele muy bien. Lo mismo, lleva la flor bordada y aquí lleva todos los... Bueno, yo digo que es como una almohada para la cabeza, pero esto también lo puedes utilizar para darte los masajes donde quieras. Está hecho de materiales ecológicos e hipoalergénicos. Y eso es un sistema de acupresión que con estos puntitos de estas flores de loto, pues te alivia un montón, un montón la espalda. Yo lo he notado muchísimo. Que también os dejaré el link en la cajita de información al que yo me he comprado, al que yo me he cogido. Y nada, por si también le queréis echar un vistazo. ¿Qué más cosillas, qué más cosillas os enseño? Bueno, voy a seguir por la ropa. Entré el otro día a la tienda esta, Fifty Owl Store, se llama así. Tienen página web, que podéis conseguir las cosas a través de la página web, pero aquí en Granada pues hay una tienda física. Y entré y piqué con estas dos camisetas. Yo ya pensando, es que ya hace tanto sol y tan buen tiempo, que yo ya estoy pensando en los looks ya primaverales. Me he cogido estas dos básicas de manga corta, de algodón. Esta en este tono lila, que no sé si lo sabéis, pero este tono lila y el rosa Barbie clarito, se van a llevar muchísimo este primavera-verano. Lleva este bolsillito aquí, mirad qué mono con el volante. Y la calidad del algodón, bueno, es de la marca Milano, y la calidad del algodón es buenísima. Había de todas las tallas, yo me cogí la talla L, porque me apetecía que fuese Oversight. Valía 26 euros y estaba a 5,99. Así que no me digáis... No... ¿Me he captado la luz otra vez? No me digáis que no merecía la pena por 6 euros. Y además, justo fui a pagar, y por mi cumpleaños, que había pasado hacía una semanita, pues me dijeron, ¿tiene un cupón de 5 euros de descuento por tu cumpleaños? Y dije, pues descuéntamelo. Totas que se me han quedado las camisetas, por nada y menos. Me he traído esta en tono lila clarito, y me he cogido esta blanca, que igual tiene un algodón buenísimo. La blanca, como la vi que era más grandecita, pues me cogió la talla M, una talla menos. El algodón es muy bueno, ya os digo, y es una básica blanca de manga corta. Bueno, no es manga corta, trae esta manga de volantito, que tiene que quedar súper mona puesta. En este ya os digo que me he cogido la talla M, y de 26 euros tenía un precio de 12,99. Pues lo mismo, una básica en lila, y básica en blanca. De 50 Owlet, que lo podéis buscar www.50owlet.com y estáis en un ojillo. Buenísima calidad, lo recomiendo muchísimo. Ahora, os enseño dos gangazos que fui ayer a recoger, que yo, lo mismo que vendo prendas, nuevas, con la etiqueta, ahora he llenado el armario, tengo mi propio armario de vintage, y yo vendo prendas por ahí. Siempre me lo preguntáis, es Elena con H, Elena García 13. Y ahora mismo he llenado el armario entero, 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 de vestidazos bandage, y de boda, para comunión, para bodas. Están todos sin estrenar. Hay algunos talla L, otros talla M, y otros talla S, que son de los, pues, de los que me mandan, de los que no me quedan bien. Algunos lo he comprado en tienda física, algunos me lo he puesto solamente en una ocasión, en una boda, en una comunión, y me lo he puesto una vez solamente, y están nuevos. Son vestidos que valen 60 y tantos, 70, 80 euros, y que los tengo puestos, pues, por 20, 25, así. Pues yo también, aparte de vender, que os dejo mi vintage por aquí, lo dejaré etiquetado, en la cajita de info también, yo compro, sí, compro libros, libros de lectura, que ahora, por cierto, me estoy leyendo uno de... ¡Ah! Me lo he dejado en el otro cuarto, por no levantarme, no lo voy a enseñar. Pero lo he comprado por 20, libros de 20 euros, pues que los compras por 8, por 9, por 7, pues si te ahorras la mitad, oye, pues está muy bien, y con la ropa pasa igual. Y en esta ocasión, pues he picado con este gangazo, yo tengo en mi vestidor, bolso Guess, que me han costado 25 euros, una chaqueta de Carolina Herrera, que la cogí este invierno, que ahora ya para la primavera, me viene genial, en roja preciosa, y creo que me costó 24, 20 y tantos, en plan 20, 22, 23, está genial. Y en esta ocasión, pues me he cogido, bueno, le he cogido a mi niña más bien, esta chaqueta vaquera, de la marca de Lois, que me parece preciosa, le queda como un guante, como un guante, por detrás es entalladita, la tela es muy suave, y es como elástica, trae por ahí lo mismo, la etiqueta de Lois, y le queda, que está la niña guapísima, le queda que ni pintar, pues está, porque la chica tenía descuento por lotes, que yo también lo tengo activado, si me cogeis dos o tres cosas del armario, se aplica automáticamente el descuento, pues con el descuento por lotes, creo que se me quedó en 6 o 7 euros la chaqueta, o sea, yo, en su armario iba a comprarle esto, que lo tenía nuevo con la etiqueta, pero vi la chaquetilla de niño, porque tenía ropa de niño, y digo, yo voy a coger las chaquetas, que como tiene descuentos por lotes, al aplicar el descuento, porque al llevarme dos cosas, era un lote, pues aparte que me ahorraba el envío, la chaqueta se me quedó en 6 o 7 euros, digo, es que con el descuento de lotes, casi me la, casi he regalado, entonces me la, me la he traído, me llegó ayer, y estoy súper encantada, no la he echado a las todavía, que me la voy a bajar ahora para la lavandería, porque quería enseñaros, las que sabía que iba a grabar hoy vídeo, y nada, estoy súper encantada, le queda a la niña la chaqueta, preciosa, 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 y por 6 euros, no me digáis que no, un gangazo, de la marca de Lois, una gozada, y ahora mi joya de la corona, zapatos Gioseppo, sandalias, ya de primavera, verano, la talla 38, tengo yo en esta marca, porque yo suelo consumir mucho, esta marca de zapatos, tanto en sandalias, como en deportivas, son comodísimos, va en la gloria, te he visto en cualquier outfit, va en deportivas, pero va arreglada, pues me he cogido estas sandalias, bueno, decir que la chica un primor, mirad, me había echado mi detalle, que es como un jabón hecho casero, que da olor, como para ponerlo en armario, y ponerlo de detallitos, que cuidan súper bien, bueno, estas deciros, que están nuevas, sin estrenar, y que estas zapatillas suelen costar, 60 euros, 59, 65, 70, porque yo me las he comprado, siempre las suelo comprar en rebajas, pero su precio original es ese, pues creo que estaban en 25, 26 euros, no recuerdo muy bien, 25, 26 euros, y con la etiqueta, o sea, me he cogido estas sandalias de aquí, yo tengo ya unas exactamente iguales, en tono negro, pero me apetecía muchísimo tener una en tono, es un rosa empolvado como crema, es todo el pie al aire, es sandalia, y bueno, ahí podéis ver, la etiqueta, la etiqueta, y la suela completamente nueva, la zapatilla está nueva, sin estrenar, con sus papeles, con todo, y esto queda súper, súper, súper bonito, para cualquier pantalón, para cualquier vaquero, para cualquier falda, queda genial, va como en sandalia, con deportiva, mirad, esto todo de cuerda de yute, todo esto es de goma, te lo anudas con los lazos, que son los cordones, digámoslo así, son fresquitas, y vas comodísima, porque va en deportiva, pero con el pie al aire, fan, y he cogido una, una ganda absoluta, porque ya os digo, que yo en rebaja, lo más barato que he cogido yo, este tipo de zapatos, han sido 35 euros, 38, pero 25, nuevas sin estrenar, por eso os animo, que os metáis a Vinter, primero que me sigáis a mí, Elena García 13, y que le echéis un vistazo, porque para comprar libros, ropa para los niños, que se queda nueva, y la gente la suele vender por ahí, relojes digitales, bueno, sin ir más lejos, este reloj, que es Toast, con su etiqueta, con su ticket de compra, con su caja, me lo compré el verano pasado, en Vinter, en Vinter, y es precioso, es original, traía todo su certificado, de originalidad, su caja, su bolsa, de la relojería, todo, o sea, la gente vende por ahí, todo, así que, este creo que me salió en 70 euros, pero como yo tenía acumulado 50 y tanto, de haber vendido yo cosas, pues me costó 20, su precio era en 70, las chicas se llevó sus 70 euros, pero como era un dinero ahí, de haber vendido yo cosas, pues no tuve que sacarlo de mi cuenta, entonces, por 20 euros más o menos, me llevé el reloj, me lo pongo a morir, y es precioso, sigo, que me enrollo mucho, me llegó ayer el paquetito de Aliexpress, este horno me digáis que no está siendo completo, de los que hacía ya años que no hacía, a ver si me animo y hago más, diréis, ¿esto qué es? Elena, ¿esto qué es? ¿Tú para qué me lo enseñas tú a mí? Pues os lo enseño por si alguna os puede hacer, os puede servir de utilidad, me doy por satisfecha, esto que veis aquí, que es como una plataforma negra, con una forma un poco rara, pues esto se pone tal que así, es un ratón, es un ratón para el ordenador, yo sabéis que me paso muchísimas horas en el ordenador, editando y trabajando, contestando a correr, pero al caso es que me paso muchas horas con la mano así, pues yo tenía una alfombrilla de estas normales, básicas, que el ratón ruede, me está empezando a dar lo del túnel metacarpiano, que de vez en cuando me levanto, me acuesto por la noche, y me levanto con la mano un dolor que no puedo ni moverla, la mano derecha, no puedo hacer nada, no puedo fregar, no puedo fregar los platos, me puede durar el dolor, la última vez que me dio, que me dio en enero, me ha durado 20 días, 20 días, que la próxima vez voy a ir a mi, que me receten una, que yo sé que hay unas muñequeras, expresamente para eso, pero para que no me dé tan frecuentemente, porque luego se me quita y ya está, pero cuando me da, me da, entonces vi esto, me ha costado casi 17, casi 18 euros, y no sé si ha tenido gasto de envío, unos 20 euros, por AliExpress, pero es ergonómico, y hace que la postura, la mano, no la hagas así, no la, no tengas el ratón así, que es lo que te da, lo de, pues se te inflama, lo del túnel metacarpiano, que yo no entiendo de palabras técnicas, y esto, al tener la mano, hacia abajo, pues no tiene esta postura, sino que tiene esta, entonces me lo voy a poner en mi ordenador, y voy a ver si ya no me da con tanta frecuencia, y antes de que empeore, o que me dé eso, más, más fuerte, pues corregir la postura, ya, sí, todos los trabajos, aunque, aunque creáis que, mira, esta no trabaja, pues todos los trabajos tienen su, o mira que Augusto está sentado en una silla de oficina, pues todos los trabajos tienen su historia, todos, 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 y os enseño más cosillas, yo siempre estoy intentando, eh, mejorar, lo, la calidad de los vídeos, la calidad del sonido, la calidad de la imagen, me pedí unos focos, ahora para iluminar más, en fin, estoy intentando siempre innovar y mejorar, eh, mañana viernes, os tengo un vídeo de limpieza de la casa, súper, chulísimo, de los que gustan, de los que gustan, pues yo tengo mi micrófono, mi micrófono de, de grabar la voz, la voz en off, me lo regaló el papi, yo siempre, mi regalo de cumpleaños de Reyes, desde que empecé en Youtube, siempre me han ido regalando cosas para los canales, para que tengan las cosas más calidad, y no sé si fue en un San Valentín, o en un cumpleaños, que le dije, mira, necesito, quiero un micrófono, para que el audio se escuche mejor, y ese fue mi regalo, en vez de pedir un perfume, o pedir una paleta de maquillaje, o pedir otra cosa, pues me pedí un micrófono, y en esta ocasión, pues notaba que el volumen era demasiado estridente, y quería suavizarlo, y para las que también os interese este tema, pues me he pedido esta almohadilla, que se lo pongo al micrófono, para que la voz, como que la suavice, me he pedido esta, que esto era muy económico, eran 2 o 3 euros, esa de espumita, y me he pedido esta también, de peluche de pelo, que diréis, y esto es una mofeta, ¿veis? esto de pelo, que también se lo pone, tiene aquí, el cordoncito, para tirar, y ajustarlo al micrófono, y quiero probar, a ver, como eran económicos, digo, me llevo los dos, uno eran 3 euros y algo, y el otro 2 euros y algo, y pruebo los dos, a ver con cuál, se escucha mejor sonido, para ir diciendo, ¿por qué estoy fregando esto? ¿por qué estoy haciendo lo otro? Los vídeos de limpieza, que últimamente me gustan mucho, no lo hago tanto, porque tienen mucho trabajo de edición, pero me voy a empezar a animar a hacer más, porque me gusta mucho grabarlo, y entonces he comprado esto, para el micrófono, para mejorar el sonido, y lo último que os enseño, de Aliexpress, que os dejaré los links, de todas estas cositas, también en la cajita de info, es un, una lámina, para un cuadro de primavera, siempre os digo, que en navidad, siempre cuando hago las decoraciones, me cojo cuadritos de primavera, bueno, vienen todas las láminas, metidas en sus tubos, que no se arrugan ni nada, siempre os digo, que es como una lona, de tela, es como de tela, y en esta ocasión, me he cogido, esta preciosidad de aquí, que pone, bon appétit, con florecitas, es como una tabla de cortas, con flores, me parece preciosa, y como tengo el barco, de la cocina, ya tengo un cuadrito, que pone coffee, pues le voy a cambiar ahora, me apetece para la primavera, meterle este con florecitas, y yo por, 3 euros, que vale la lámina, 2,75, 3 euros, pues voy cambiando los cuadros, y los voy poniendo de conejitos, pascua, navideños cuando es navidad, calabazas cuando es otoño, y yo soy feliz, me hace feliz, por 2 euros y pico, pues puedo cambiar la decoración, así que es genial, y ya para terminar, que no se haga este vídeo eterno, os enseño las cositas de pesco, estuve el otro día, en pesco, y piqué, piqué, 3 cosas, pero piqué, la tienda de pesco me encanta, mi niña tiene ropa, pero, vi este pantalón, yo es que la ropa de niña, de pesco, alucino, me encanta, me llevaría a la tienda entera, cada vez que entro, pero bueno, como sé que tienen ropa, a mi Jimena si le eché este pantalón, 7 euros, porque siempre, es el segundo precio, que lo pone en euro, el primero es en libra, yo le cojo a ella, la talla 8 o 9 años, que es 134 centímetros, tiene 5 y medio, pero está muy alta, y le cogí estos pantalones, que no pueden ser más bonitos, así estilo paperback, con su cinturón, su bolsillo, más pitillo de abajo, pero anchito, y es vaquero finito, finito, finito de este ya, para primavera, que no dé tanta calor, y me parecieron monísimos, digo, para las camisetas, ahora de tirantes, para las camisetas de manga corta, y su pantalón así bombacho, que no le pegue calor, que no vaya ella a apretar con los vaqueros, y es suavito, es sueltecito, me encantó, y digo, por 7 euros, yo se lo llevo, porque está, para comérsela, y luego cogí, porque voy a hacer la decoración de, de primavera, y de pascua, porque pascua, pondré conejitos, y luego quitaré los conejitos, y dejaré las cosas de flores, así de primavera, y este me gustó mucho, que incluso me sirve luego, para el verano, este paño de cocina, por 2 euros, 2,50, perdón, por 2,50, tenéis que mirar el segundo precio, y estaba en verde también, con otro estampado, pero me gustó el amarillo, me gustó el amarillo mucho, y trae 2 pañitos de cocina, este amarillo, y este de flores, que esto yo no lo utilizo, yo lo pongo en la puerta, del horno, para decorar, pero es que me gusta, por 2,50, si yo soy feliz, pues me lo traje, para yo ser feliz, decorar mi cocina, de colores pasteles, y de conejitos de pascua, y me gustó muchísimo, y me lo cogí, luego me cogí también, para la cocina, que son tonterías, pero a mí me hacen también feliz, y es tomarme, todas las mañanas, mi café, mi infusión, o mi té, con la taza de la temporada, además tengo que deciros, que tengo un vicio, con las tazas, y es que en navidad, me encanta comprar tazas de navidad, yo tendría, 18 mil millones de tazas, porque me gustan todas, y es verdad, que había una de conejo, preciosa, pero era demasiado grande, y esta de florecita, me encantó, y tiene un precio de, os lo digo, de 1,50, no sé si lo veis, porque está muy chiquitito, pero 1,50, y dije, por 1,50, yo me tomo todas las mañanas, mi café, mi vaso de flores primaveral, viendo mis paños de cocina, allí al fondo, soy mucho minera, lo sé, pero es que a mí, estas cosas me hacen feliz, y ya está, y para terminar, con este super haul, y con las cosas de pesco, cogí este, que esto ya lo tenía, en la zona de Pascua, de verdad, de Easter, 2,50 también, ahí lo podéis ver, y es, que diréis, esto que es, pues una corona, de florecitas rosas, con huevos, con huevitos de Pascua, y hojas verdes, que me parece precioso, ahí lo podéis ver, y dice, y esto, ¿por qué? Pues para poner una vela, para poner cualquier cosa, pero es que vi, en la estantería, estos huevos, como partidos, como rotos por medio, que pone que es, para que meta un macetero aquí, ponga como de macetero de adorno, y costó también 2,50 euros, estaba en verde menta, en rosa clarito, y en celeste, pero a mí el amarillo, me hizo ojito, y lo quiero para poner, esta, corona, de huevitos, y el cascarón de huevo, puesto encima, no me digáis que no es bonito, y yo aquí ahora pongo mi azucarillo, o pongo mi sobre del café, o pongo cualquier cosa, que yo quiera poner, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, para cualquier rinconcillo, de la cocina, es que me chifla, o es de la entrada, de cualquier mueble, tú pones esto, y te adornas mucho, pero yo seguramente, lo ponga en la cocina, no me digáis que no es bonito, no me digáis, y nada chicas, que hasta aquí, el vídeo de hoy, lo voy a poner aquí, con cuidado, y todo, no se me rompan, hasta aquí el haul de hoy, que espero que os haya gustado, si es así, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que el botoncito rojo o negro, yo no sé, pero está por aquí abajo, y pone suscribirse, que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, que ya fijo, 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 pues creo que, fijo, los jueves siempre tenéis vídeo, pero algunos domingos, también suelo subir, algún vídeo extra, o los martes, o los domingos, los martes, suelo subir vídeo extra, pero fijo, los jueves, que si activáis la campanita, pues YouTube, si subo alguno extra, así que no sepas tú el horario, ni sepas el día que lo voy a subir, pues YouTube te manda un aviso, totalmente gratuito, y te dice, pues Elena García acaba de subir vídeo, y tú puedes pinchar, y tomarte el café conmigo, desayunar conmigo, o almorzar conmigo, estás tú un baico en el sofá, viéndome a mí, así que nada, que el link a todo, a lo de Besica, a las cerillas de Panamá, que estoy encantada con ellas, excepto a lo de Vinter, que no hay manera, pero bueno, dejaré yo mi Vinter, para que le echéis un ojillo, o por si no te has suscrito, te has abierto la aplicación de Vinter, te recomiendo que lo hagas, si te gusta la lectura, cosas de decoración, tienen de todo, de todo, de todo, y precios pues eso, de segunda mano, muy económicos, así que nada, que te dejo todos los links, en la cajita de información, que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, que os quiero mucho, muchísimo, un besazo, y... ¡Chao! ¡Chao!